Una llamada telefónica a la Oficina de Emergencias de la Policía Nacional de Estelí, en horas de la noche, informó que un sujeto había caído en el cauce Los Cedros, al este de la ciudad. Los oficiales de turno activaron la búsqueda con el apoyo de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Al llegar al lugar, encontraron otra historia. Lo primero que tiene que hacer la policía es la vida, proteger la vida de las personas, para garantizar que esta persona no vaya a ahogarse o a perder la vida. Pero no fue que se fue, sino que él, según la preliminar, se arrojó al cauce de una manera de huir de las personas que en ese momento le estaban dando auxilio a la señora que lo estaba requiriendo. Eran las 10 de la noche cuando el supuesto desaparecido en las corrientes del cauce estaba en las celdas preventivas de la institución, no por escapar de las corrientes, sino por otros supuestos delitos cometidos. Una ciudadana, ella manifiesta que iba circulando de los pozos de Nacal hacia el lado norte y un sujeto la seguía. Cuando iba por una parte oscura, el acto mueve el cuello y la forcejeó con la intención de violarla. Y en eso venía un vehículo. Cuando el sujeto miró que venía el vehículo y la señora estaba pidiendo auxilio, él salió corriendo y este se lanzó por el Sanjón, los cedros. Como había, tenía agua, la corriente lo arrastró y producto de eso acá el centro de emergencia se activó. Como de costumbre, al abordar al detenido, este aseguró que se corría de pandilleros y que su único pecado fue entrar a una propiedad privada. El cárcel yo me lo tiré porque esa es la única forma de escapar. Y tuve un error. ¿Cuál error? El error fue cometerlo, verme subir a la malla a una propiedad privada. ¿Y a qué te subiste? Por buscar un auxilio, como te lo digo. ¿Y cuántas personas te venían siguiendo? Eran cuatro, hijo, a piedra. ¿Y qué tenés que ver supuestamente un caso sobre...? ¿De qué forma? Con una mujer. ¿Cómo de qué mujeres? ¿Qué tenés que ver supuestamente un caso? No, ¿de qué mujeres sí me está hablando? Vengo huyendo porque me van a desturcar unos hombres y ahora me voy a hablar de mujeres. La justicia se encargará de comprobar si tiene o no que ver en el delito que este sujeto supuestamente cometió. Imágenes de Jairo Leiva. En Estelí, Jimmy Alvarado, Crónica TN8.